Bueno, mi querido, ¿qué tal? Dice, ¿cómo va, Eduardo? Bien, bien, muy bien, muy bien. Muchos temas para hoy. Ahí están llegando los senadores. El senador Pauldroni y en un rato Cristian Ritondo. Se destapó la olla, pero no la popular. Se destapó la olla que contenía... Bueno, ahora empiezan a aparecer algunas pruebas, ¿no? Totalmente. De lo que todo el mundo hablaba. De lo que parecía un folclore, ¿no? Y que se nos había convertido en una costumbre, que los piqueteros tomaban lista, que la gente era acarreada, que la gente era obligada, que las manifestaciones en la calle tenían ese condimento pseudo-extorsivo. Bueno, ahora hoy se conoció plenamente. Supe que anticipaste esta mañana, ¿no? Esta mañana, sí, en la radio. Que este tema iba a ser una bomba. Claro, porque digamos a la gente que hay alguna que se pueda estar sumando ahora que lo que ahora con la investigación del fiscal Policita más lo que, por supuesto, ha aportado el gobierno, hay chats, hay pruebas. Yo espero que... El juez es Casanelo, ¿no? Casanelo. Sí. Yo espero que Casanelo no se comporte como se comportó con algunas causas de Cristina, ¿no? Absolutamente. Acordate que se ganó el mote de... Tortuga. Sí. Yo espero que en esta, ¿no? Vaya a fondo y haga lo que tiene que hacer, ¿no? Sí, porque, a ver, ya no es Beliboni. Al Beliboni no es nombrado. Me contaban que no está nombrado él en la... No, pero sí su segundo. Cantero. ¿Quién es este personaje? No tengo ni idea. Que nosotros no lo teníamos en el radar, ¿no? No lo teníamos en el radar. Hola, Luis, ¿cómo te va? Hola, Pablo. Buenas noches, ¿eh? Acá tengo a uno que se pelea con Beliboni seguido, ¿no? Yo también me he peleado varias veces. Pero no, sí, acá tengo a dos que se pelean con Beliboni. Cada vez, me parece que lo nuestro es sistemático. Totalmente. ¿Sabés qué es lo que me parece que está bueno decir? Esto es lo que se anunció durante mucho tiempo, que era la matriz de cómo saquear el Estado. Tercerizar las cosas. Viviendas con sueños compartidos, barrios con milagrosalas, asistencia social con los grupos como estos, piqueteros. Esta es la demostración, ¿por qué? Para no controlar. Eso. Ahí está. Bueno, tercerizo con gente a la que le doy un paquete de guita. Bajo el pretexto de necesidad social, ¿no? Siempre lo popular, ¿no? El comedor. El hambre, la necesidad. Exacto. Bajo esas consignas, ¿no? Qué indignidad, ¿no? Qué manera de corromper lo más elemental y sin ningún tipo de pudor. Además es con la comida. Por eso, sin ningún tipo de pudor. Con la comida y con la plata de los pobres. Exactamente, exactamente. Eso es indignante. Hoy lo escuché a Beriboni que decía, no, porque los allanamientos y la dictadura te tiran que fueron en horarios a la madrugada, de noche. No, van a avisar, doctor, y decir, la próxima, le pido por favor que procure que el juez le diga, ojo que voy a ir a su... Lo han hecho en algunos casos. Sí, sí, claro. ¿Se acuerdan? Una causa de bolsos que le decían, ojo que vamos a llenar. Les dieron tres días para deshacerse de las cosas. Ahora, los chats, o sea, ahora hay chats de comunicación entre las partes, ¿no? Digamos, entre ellos mismos que decían, la mercadería me toca, no me toca, me han pasado, en esta oportunidad no me han tenido en cuenta. Los listados... Me castigan. Me castigan. Me castigan. Estoy castigada. La manera, ese, a ver, esa jerarquización, ese, todo trucho. La militarización. Gaby, Gaby, ¿no? Se trata de eso. Es que tiene un esquema tipo militar, con los mandos, con los mandos inferiores, con las segundas líneas, con las penalizaciones para aquel que no cumple. Quiero destacar el trabajo no solo de Gerardo Polichita y de Casanelo, sino también del Departamento de Crimen Organizado de Policía Federal. Claro. Que en cuatro meses, en absoluto silencio, como se hace, trabajaron esta causa, hasta los resultados que hoy conocemos, que son la primera parte de una historia larga. Cuatro meses, Gabriel. Sí, señor. Cuatro meses. Exactamente. De algunas organizaciones, no de todas. No, no, de algunas, ¿no? Algunas. O sea, cinco meses del gobierno de Milay, cinco meses. Cuando hay una decisión política, y también la justicia, viste, la justicia también olfatea los momentos políticos. ¿Por qué a estas bandas paraestatales del hambre? Porque son bandas paraestatales del hambre. Son bandas criminales, sin duda. Estas bandas paraestatales del hambre estaban, nadie las tocaba. A nadie se les ocurría. ¿Viste lo que dijo Graois? No, dice, nosotros no tuvimos controles, creo que era por el FISU. Entonces, imaginate vos si hubiera habido, creo que fue victoria, derrota, no, derrota Tolosa Paz, la que hizo como que los iba a controlar, ¿te acordás? No, el que sí tuvo la voluntad política de ir, fue el primero, fue Zabaleta. Juanchi Zabaleta. Juanchi Zabaleta fue en serio. Después la otra hizo que, etcétera, etcétera, porque no le quedaba otra. Sí. Ahora, yo tengo el dato de que, Beliboni que dijo que fue de noche, sí, fue de día. En realidad fue de día, yo tengo el dato ese, que fue de día, y que la fuerza se usó solamente porque no abrían la puerta. Ajá. O sea, no discute los hechos, sino la forma. Los allanamientos son de la salida, la puesta al sol. Claro. Salvo que haya horarios especiales. Pero aparte digo, cuando vos te recibís de abogado te mandan a escribir, o por lo menos en Rosario nos mandaban a escribir los oficios, y te dice, se habilitarán horas y días inábiles y se autorizará el uso de la fuerza con la debida moderación del caso. Chicos, se llama Estado de Derecho. Pero por eso, bueno, pero Beliboni, viste, se hace la víctima, se hace la víctima, y en realidad se fue a la mañana, bien, bien, bien temprano, al amanecer, para asegurarse que la gente esté en su casa. Claro. Y con los aparatos, para poder llevar los aparatos. Se secuestró de todo, secuestró teléfono, guita, a ver, ¿qué es lo que...? Fue al amanecer, nunca de noche. Tenemos la parte de Beliboni. Pero vamos a discutir la hora, o sea, el punto es que... Sí, es que con estos tipos, con estos cabezas de perro, cuando tenés razón tenés razón. Tenés que discutir y tenés que explicar todo. Todo. Tenés que explicar todo. Tenés razón. ¿Entendés? Tenés razón, tenés que explicar... Perdón, perdón, me agarro como una cosa tonta. No, porque a los propios, porque lo hacen para convencer a los propios. Claro, obviamente. Y tengamos en cuenta que el pedido del fiscal Polichita es, solicita llamados a indagatoria, detenciones y allanamientos, ¿eh? Claro. El juez por el momento solamente le concedió los allanamientos, no les concedió las detenciones. Las detenciones. Polichita. Polichita pedía las... Polichita, en un dictamen que tengo a la vista de 89 páginas, pedía las detenciones de todos. Bueno, podemos ver... Polichita pedía las detenciones. Para la gente que... Por eso, Casanelo. A media máquina. Sí, sí. Casanelo. Le dio a medias. A media máquina. Beliboni, esta tarde, ¿no? Haciéndose la víctima, ¿no? Mirá. Con esta serie de allanamientos que luego los abogados van a explicar fueron casi todos ilegales, en donde se violaron los derechos más elementales de las personas que estaban en su casa, en su domicilio. En algunos lugares, en algunos casos, como el del propio Charlie, dirigente del FOL, durante la noche, a la madrugada, todavía no había salido el sol, eso creemos que es violatorio de las convenciones y de las leyes vigentes. También se allanó el local central del pueblo obrero, y lo primero que hizo la policía fue apagar las cámaras que graban por seguridad del lugar. Es decir, quisieron hacer un allanamiento en la más absoluta clandestinidad. Ahora, se trata de una ofensiva que también se expresa en la represión que hemos sufrido en la 9 de julio. Claro, Beliboni no importa si salió el sol o no. Ojo que policía, cuando vayan a archivar sus propias cámaras, apagan las cámaras de seguridad que pueda haber en, no sé, en un comercio, no sé, etcétera, que están hablando. Pero los allanamientos hoy se filman, ¿eh? Están obligados. Claro, la policía se va a la visión del video. Con toda seguridad debe haber testigos que se han tomado del lugar. Dos en cada allanamiento. En serio vamos a discutir el oral, tiene razón Feynman, pero vamos a discutir, y no, es una forma, insisto, había necesidad de vivienda, buscamos a Joclender con Sueños Compartidos. Había necesidad en Jujuy de pobreza, buscamos a Milagro Sala. Había necesidad de reparto, buscamos a los Beliboni, etcétera. Es el mismo modo, es darle a los amigos sin control, no hay demasiado para decir. Sí, hasta ahora Beliboni venía como surfeando, como nosotros también le hicimos protestas a Alberto Fernández, al kirchnerismo, nosotros no somos comprados por el kirchnerismo, pero siempre se han movido en ese colateral, en esa, a ver, en esa colectora oportuna, ¿no? Que siempre converge... Generales negros, generales negros son. ¿Cómo? Generales negros. Hay una teoría en los Estados Unidos, ¿cómo se dice que el ejército de Estados Unidos no es racista? Poniendo un general negro, muy bien. Entonces vos tenés a un general negro que es supuestamente protestador módico, porque con Alberto fueron módicos protestadores, y no podés decir que son funcionales. Está bien, lo que claramente le permitieron a Beliboni es este, a Beliboni o al polo obrero, al sistema, esto, ¿no? Este margen de maniobra para reclutar en forma castrense, ¿no? Como una organización paramilitar, ¿no? Sería paraestatal. Igual que Milagro Sala, es lo mismo, tenía un ejército. Igual que Milagro Sala. Igual, de la misma manera. Ahora, ¿por qué no hay detenidos? Acá creo que estás pegando como siempre... A mí la responsabilidad es después. ...en la tecla, Eduardo. Porque el fiscal lo pidió. El fiscal pidió... No se puede conocer a quiénes... ¿Qué detenciones pidió, Gabriel? No sabemos. A todos. ¿A todos? A todos. ¿A todos los imputados? Todos, de Cantero para abajo, son cerca de... Ah, este muchacho, este muchacho es... Bueno, Jeremías Canteros. Es el que estaba al lado de él, me parece. Es el número dos. Ajá. Es el número dos de la organización o el número uno. Bueno, le encontraron... ¿Cuánta plata le encontraron? Había dólares, había euros... Sí, dólares y pesos, sí. Y euros. Sí, exactamente. ¿Euros? Euros. Euros. Dólares y pesos. Una canasta de moneda. ¿Quién maneja? Una canasta de moneda. Una competencia de moneda le encontraron. Claro, una canasta de moneda. Había 50 millones de pesos. Exactamente. 50 palos. Sobre Jeremías Canteros había pedido detención. Casanelo, ¿qué hizo? Ordenó allanamientos... Más, no detención. Y no detención. El fiscal es quien tenía delegada la investigación, pero quien dispone las detenciones, eventualmente o no, es el juez de este caso, Sebastián Casanelo. ¿Lo dispondrá más adelante? ¿Después de esto vendrán las indagatorias? Bueno, no sé. A ver, recordemos, Gabriel... Estoy con los tres abogados aquí conmigo. Interrump... Digamos, no puede... ¿Peligro de fuga? ¿Entorpecimiento? ¿Entorpecimiento de la investigación? O sea, suponemos que Casanelo piensa que ninguno de estos imputados puede fugarse y pregunta, ¿puede no entorpecer o puede entorpecer la investigación? ¿No tiene margen para entorpecer la investigación? Y si uno lo analiza fríamente, pareciera que sí. Bueno, Milagro Sala fue presa, porque siempre se explicó que fue una perseguida error, porque destruyó prueba, amenazó testigos. Claro, claro. Digo, eso es una causal de entorpecimiento. Hacés que no pueda llegar al proceso lo que demuestra el delito. En este caso, digo, no empecemos ahora que faltan los celulares, que falta la prueba y que por la no detención se permitió esto, ¿no? Bueno, por eso. A ver, vamos al archivo Jeremías Cantero, que ahora aparece. Yo, encantado. Bien, gracias. Yo es la primera vez que lo siento nombrado. Claro, pero en los videos donde aparecían, todo. Claro, porque siempre donde estaba fijada la atención, en el general negro, en la descripción de... Una metáfora, ahora no me van a correr con los cistas. No, por supuesto. En la metáfora, bueno, Jeremías Cantero. A ver, pongamos archivo. A ver, ¿dónde se lo vio a Jeremías Cantero? Nadie vive de un plan social. Sí o sí, tenés que salir a trabajar, porque un plan social de 32 mil pesos a nadie le alcanza. Entonces tenés que salir a trabajar, acá te podés a recorrer, muchas compañeras trabajan en casas particulares, salen a hacer changas, salen a rebuscársela, nadie puede vivir de un plan social. No se crea trabajo. Acá todo el mundo quiere trabajar. Si te crean puestos de trabajo, la gente va a ir a laburar. Acércate, Eduardo. Sí, sí, los está escuchando y además ahora también se va a sumar también que acaba de llegar Eduardo Beriboni, son los dos dirigentes del Palo Obrero, los están escuchando. Está, uno y dos. Ahí se acercó Beriboni y conocimos al número dos. Ahora sabemos qué es el número dos, ¿no? A ver, eso era, me dicen, febrero de 2023, a Campe. ¿Te acordás los de Campe? Claro, claro. La organización, las cartitas Iglu, tenían todo, todo armado. Porque eso también era una forma de extorsión al gobierno. Exacto. Para conseguir más guita. Exacto. Más planes. Exacto. Y de esa manera poder tener más esclavos. Lo corrían por izquierda al gobierno. Corrían por izquierda a los piqueteros oficialistas que estaban de los dos lados del mostrador, los barrios de pie, o sea, los pérsicos, los chino navarro, los gravoy, que estaban de los dos lados del mostrador. Estos corrían por izquierda, ¿no? Y le reclamaban que no daban, les criticaban los planes porque decían que no generaban trabajo. Ahora, lo que se conoce hoy, Gabriel, es que estos, al amparo de esa situación, montaban su propia estructura y se sostenían con esa propia estructura. Algo se dijo esta tarde, que los estaba escuchando en el pase Eduardo con Esteban y con Nacho Orteli, la validación, que no es la palabra validación, la certificación. Esta era la clave del poder de extorsión que podían tener sobre la gente o el poder de disciplinamiento. Bueno, ellos validaban, certificaban que fulano de tal era fulano de tal y que podía cobrar un plan. No, y además, no, pedían certificados médicos para aquellos que no iban al piquete. Sí, claro, claro. Además, le exigían. Pero aparte, Pablo, pensemos que esto es lo que se conoce a través de la denuncia hecha a fines de diciembre por Fernando Soto, un distinguido colega que trabaja como director de legales con Patricia Bullrich, a raíz de los miles de llamados que recibieron. Ahora hay que ver qué aparece en los celulares de estos señores que fueron secuestrados. Exacto. ¿Qué personajes aparecen en los veintipico de celulares secuestrados? Falta la otra punta, ¿no? Sí, bueno, bueno. El que daba el dinero. La política. Claro, la política. El dinero fue dado sin control a organizaciones que no representaban nada más que un amiguismo. ¿Quién dio ese dinero? Ahí tiene un nombre de apellidos. Y vos necesitás la ruta del dinero Beliboni. Claro. O la ruta del dinero polobrero, llamalo como quieras. Exacto. Acá va a haber peritaje, entrecruzamiento de llamados. Bueno, y acá aparece otra palabrita en el enjambre que va conectando celdas con celdas, ¿no? Como si fuera un enjambre de abejas. Cooperativas. El dinero que iba a las famosas cooperativas. Están los comedores y las cooperativas. Estas que aparecen que... Viste que decían que los comedores cerrar... En realidad los comedores inexistentes eran porque tuvieron que cerrar porque en estos meses no les giraban plata. O en los últimos meses del gobierno de Massa no les giraban la plata. Que por eso eran comedores ficticios. Que en realidad no eran ficticios, sino que como no les mandaban la plata, tuvieron que cerrar. Este es el argumento, Gabriel. Pero esa es una denuncia nueva de hoy, que no tiene nada que ver con esta. Hoy el Ministerio de Capital Humano, Leila Gianni, la directora de legales, denunció que una serie de comedores, cerca de 50, no existían, eran domicilios inexistentes, uno estaba en un country. Pero esta es una denuncia de hoy que tiene el hijo con Ramiro González. Es otra causa. Ya sé, sí, es cierto. Esa de hoy. Es cierto. Pero esto ya lo había mencionado el propio Milei. ¿Te acuerdas de la entrevista que le dio a Luis Majule y ahí en El Observador? Lo primero que mencionó eran los comedores truchos, los comedores fantasmas. Exacto. Porque, bueno, evidentemente el Ministerio de Petovelo los estaba... Se había encontrado con eso, que la mitad no existía. ¿Podemos poner cifras? Las organizaciones dijeron que hay 8.500 comedores en todo el país. Fue la primera. Cuando le hacen la cola... Qué fea expresión. Cuando hacen la fila frente a Petovelo... Sí. Bueno, 8.500. El día que el doctor Feynman se pelea primero y el que se suscribe luego con Belly Boni, dice al aire, ok, no son 8.500, son 4.500. Hola, se te quedaron 4.000 en el camino. Denle la plata a esos 4.000. O sea, que ya empezaron a reconocer que la mitad no existía. Estamos hablando de 8.500 comedores, la mitad no existe. Bueno, por eso, Gabriel, digo... Claro, esta es la denuncia concreta sobre el sistema castrense paramilitar. Yo me niego a llamarlo militar, porque la palabra militar es una palabra en serio, ¿no? Son organizaciones del Estado. Esto es paramilitar porque lo inventaron ellos. ¿Quién le dio al polo obrero...? Y además de esclavización, ¿no? Mira, estaba leyendo, por ejemplo, una persona que dice... Patry, quería saber si me toca la mercadería. Estoy castigada. Cuando acá habla de la mercadería, es comida. Es comida. Che, Patry, ¿me toca comer o no me toca comer? Y está castigada porque no fue la marcha. Sí, claro, los castigos eran... Por eso, hola, buenas noches, disculpen la hora. Mañana voy a cumplir mi castigo. Fíjate, el grado de sometimiento... De sumisión. ...y de esclavización que hay... Claro, que estos tipos son, la verdad, oligarcas... Totalmente. ...de los pobres, ¿no? Oligarcas. Este... Buenas tardes, mañana voy a cumplir mi sanción. Vos fíjate cómo son... Habla con términos militares, sanción, castigo... Sí, 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 bueno, y se sabe que... Mi tercer día de castigo, mirá vos. Bueno, pero ¿por qué? Porque ascendían en ese escalafón paramilitar... Correcto. ...en función del cumplimiento de la presencia de las marchas, ¿no? Si tenías asistencia perfecta a las marchas, era como un... Eras un cuadro. Otra jerarquía. Exactamente, otra jerarquía. Gustavo Vázquez, esto está en la causa, Gustavo Vázquez... ...resconocen que son muy pocos los que se movilizan por conciencia. Y por eso hace que la marcha a la que antes invitaba... ...pase a ser obligatoria y cuente como movilización... ...avisando, de ahora en más, yo dejo de ser permisivo. ¿Sabes por qué? Ahí vamos a poner al aire alguna, pero ¿sabes por qué? Eduardo, Gabriel, Luis. ¿Por qué la gente empezó a desmovilizarse? Porque un día descubrió el truco. Claro. Un día descubrió el truco. Se sintieron usados. Se sintieron usados. Con esa miseria que cobraban, no podían responder. Se quedaban con parte de esa guita. Pero además... No le mandaban la comida. Eduardo, el gobierno de Alberto Fernández, con la inflación que tuvo... O sea, se daban cuenta ni que sumando dos o tres planes podían vivir. Claro. Porque estamos hablando de 73 mil pesos. De aquel día estamos hablando de 80 mil pesos. O sea, los sometían, personas sometidas a esa pseudoesclavitud, a ese régimen castrense, por 90 mil pesos. ¿No? Totalmente. Mirá, a ver, este, ¿qué...? Mirá, acá está. Buenas tardes, compañeres. Los sancionados tienen tiempo de anunciarse hasta las 19 horas. Los sancionados. Los sancionados. ¿Y cómo es anunciarse? No sé. Buenas tardes. Mañana voy a cumplir mi sanción. Buenas tardes. Soy fulano. Mañana voy a cumplir mi sanción. Esto es un grupo de WhatsApp. Sí. De carceleros y sancionados. Totalmente. ¿No? Mañana voy a cumplir mi tercer día de castigo. ¿Pero qué es esto? O sea, de esto tendría que hablar, Beliboni. Acá me suman. Me dicen que Cantero, el señor Jeremías Cantero, que vimos en imagen, era empleado del Ministerio de Desarrollo Social. No. Estaba de ambos lados. Ah. El empleado de Pérsico. Claro. Se acaba de mandar a mí, el señor que me mandó la información, a mí te la acaba de mandar a vos. Ah, ¿qué? Ah, mirá. Ah, bueno. Ah, acá está la ruta. Vos dijiste la ruta del polo obrero, Eduardo. Empleado de Pérsico. Ahí está. Empleado de Pérsico. Que también tenía doble tarea. Claro. En el Estado y fuera. Correcto. Bueno, Pérsico se auto-otorgaba dinero. Claro. El método Pérsico. El método Pérsico. Vamos a tener que... Nosotros no. Casanelo. Casanelo. Doctor Casanelo. Lleven las pruebas. Lleven las evidencias. La gente quiere saber si además de televisivamente, esta exposición va a tener... El fiscal policía lo ha pedido, ¿no? Claro. Esta gente tiene que entender que se robaban el dinero. Porque después, bueno, hay otras como denuncias periféricas. Laguitas de la comida. Estoy sancionada, no recibo la mercadería. Después había parte de la mercadería que se vendía en la feria. Exactamente. En las ferias de... Y se quedaban con Urbano. ¿Ustedes acuerdan la denuncia contra el primer ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, de los fideos? Sí, sí. Que no quiero meter la pata. Me parece que estaba en Casanelo. Me parece. No estoy seguro. ¿Qué fue de esa denuncia? Donde se compraba mal, caro e inexistente. Ni idea. Sí. Hoy te escuchaba sumado a la locura, porque está todo conectado, ¿no? Bueno, quieren que mi ley se caiga rápido, que lo cuelguen de cabeza hacia abajo. No sé, estarán imaginando Chauchescu como el dictador rumano. Digo, esto por las declaraciones del indio Mussolini. Deben fantasear con esa imagen. Diría pulsiones fanáticas, diría Grabo. Pero lo mismo querían de Macri, ¿eh? Estamos hablando de lo que dijo... Fusilarlo en la plaza de Macri. Bueno, estamos hablando de lo que dijo el indio Solari. Claro. A ver lo que dijo este personaje. Independientemente de que le vaya bien, hay un loco del presidente. Hay una cosa, no sé si es un loco, loco, o un loco al que le dé más carón de prueba de algún interés. Si él lo sabe, si no lo sabe. Yo nunca pensé que un tipo con una motosierra, hasta es imparcio, pero que ese tipo fue el llegar al presidente, que pasara todos los filtros. Esa gente que cumple un rol hasta que lo cuelgan boca abajo en la plaza. A mí lo que me extraña es que hay gente que ha hecho el secundario nomás. Cree que hay que darle más tiempo a este tipo. Porque no se necesita ser un bocho, un tipo que está especulando en las ligas mayores de la política. Simplemente un tipo que estudió el secundario. Es decir, cuando lo ve, hablar y las cosas que dice, las cosas que dice el vocero. Incita a que lo volteen ya. Sí, lo cuelguen boca abajo. Ahora, le encontré otro costado. La subestimación de estos intelectualoides, desde Nueva York habla este pelado, ¿no? Digo, este señor es Indio Solari. Estos intelectualoides, me extraña que gente con el secundario crea. Esto es lo que le pasa al kirchnerismo. No pueden entender que lo hayan votado, independientemente de lo que vaya a ser el gobierno de Milley. Pero no pueden entender que lo hayan votado en el conurbano. Antes que te vaya, te puedo mostrar, para completar, para cerrar el círculo, que tiene que ver con el conurbano, que tiene que ver con estas declaraciones clasistas barra racistas del Indio Solari, cuando no incitación a la violencia, como dice Eduardo. Mirá la encuesta de Christian Boutier, de CB Consultores, que va escaneando todo el conurbano permanentemente. Mirá la imagen de Milley, que ha pasado con la imagen de Milley. Va reconociendo la imagen de los intendentes. Mirá en San Isidro. Bueno, esta es la parte donde, si querés, Tigre, Pilar, Vicente López, San Isidro. Toda esa es la zona norte. Zona norte. Pero mirá Esteban Echeverría. Todavía 42,9 de positiva, 55 de negativa. Pero mirá esto en detenimiento. Mirá San Martín, por ejemplo. Mirá la positiva que hoy sostiene Milley en uno de los... Digamos, uno puede decir... Ajustes más brutales de la historia. Bueno, mirá con qué se compara. Mirá cuánto sacó Kicillof en la elección de octubre. 45-18. Claro. ¿Te das cuenta? Sí. Digo, porque esto es lo que no puede entender. No puede tragar Cristina, el kirchnerismo. No nos pueden... Pero, pero, ¿no te dieron ganas? Yo vi entero el discurso de Cristina. Esperá, espera, perdón, perdón. No, 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 esto. Mirá Lomas de Zamora. Lomas de Zamora. Peronismo, peronismo, pero de cuna. Es lógico que esté la negativa por encima de la positiva. Pero lo que... Pero la positiva es muy alta. Eso. Para lo que es Lomas de Zamora. ¿El Lomas de Zamora? La positiva es altísima. ¿Vos te acordás que en las elecciones se decía que ahí el peronismo tenía que sacar 70%? Pero sí, claro, obviamente. Si esto lo tradujéramos en votos, ya sé que no se hace, no es correcto. Esto es increíble para el kirchnerismo. Mirá Merlo. Otro distrito bien peronista. Mirá. Casi 42%. Casi 42%. O sea, en lo más duro quizá del ajuste está sostenido esto. Perdón, Luis. No, que vos lo... Me parece que ahí vos lo diste. Pero digo, el indio Solari dice, yo le doy... Qué sé yo, yo no me gusta la música que hace, pero parece que es muy talentoso. Desconozco. Oye, el problema es Cristina, o Mayanz, o Parrilli, que hizo Paroche, el senador que hace Paro. Me encanta, me divierte un montón. Que Cristina dice, no puedo entender cómo este tipo tiene apoyo. Dijo palabras más, palabras más. La doctora Kirchner. Pero no te daban ganas de decir... Yo le explico, gobernaron horrible, tuvieron la fiesta de oliva, de oliva, se la afanaron, tuvieron seguro... Entonces, puede decir, esta la explica. La gente se hartó de usted, señora. A mi ley, quizás, el 26%, saco el núcleo duro del 30%, el otro 26%, no votó porque ama a mi ley. Pero claro. Sino porque le espanta a todo lo demás. Es más, puede que le disgusten muchas cosas de mi ley hoy. Pero, ¿qué te parece? Pero, como decías vos, siempre que tomamos el cuentito de la metáfora de Alejandro Bornstein, ¿no? Lo ves, no te gusta. Decís, este tipo no me gusta, la verdad, sus modos, sus formas, no me gusta. Hace así, mira para el otro lado y los ve a estos muchachos, a los kirchneristas, ve el kirchnerismo, y funcionan como el tren fantasma que te sigue sosteniendo esto. Bueno, eso no lo terminan de interpretar. Y te juro que digo una más, hoy estoy demasiado verborrágico. Y tampoco votaron a Patricia Burrell. ¿Sabés por qué? Porque cuando Stanley y la ministra de Desarrollo tuvo la oportunidad de desarticular esto, prefirió contemporizar, bajar un cambio. Entonces, ojo, ¿eh? No votaron no solo al kirchnerismo, no votaron al macrismo, al PRO, juntos por el cambio. Pero salió tercero, claro. Gran dato, gran toma de nota que tiene que hacer, ¿no? Para que me insulten de todos los lados, es la idea. Ya está Ritondo, ya está Paol Troni. Gracias, Eduardo, querido. Ya venimos a fondo. Está Sofía Amante con la economía. Mañana se conoce el índice de inflación. Sí, mañana las cuotas... Opa, o...